Estamos recibiendo ahora todo el equipo, así que nos enteramos viniendo hacia acá y estoy viendo la captura de pantalla. La verdad que no lo sabíamos, así que nos estamos enterando a través de lo que está contando ahora Sebastián. Y obviamente estamos impactados, ¿no? Por supuesto, porque realmente es una demostración de lo que está pasando aquí. Así que nos estaremos enterando a partir de lo que nos está contando Sebastián. Que fue a las 9, a las 9 de la mañana, de un teléfono desconocido, por supuesto no es alguien que yo tengo agendado, ya no es una broma a esta altura. Un reenviado entonces que me llega de la foto de Nelson. Fijate que es un reenviado, a alguien le llega esta foto, se avisan entre ellos. Decirle que si llega a Seguí y Oroño, lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona que se vaya de Rosario. No los queremos acá afuera, atentamente la mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí. Oroño y Seguí. Son direcciones. Fuera de Rosario. Si no va a terminar como cabeza. Que bueno, ahora nosotros estamos experimentando de la misma manera que experimenta, viven, padecen y sufren los habitantes de Rosario. Porque si justo a esa hora me parece que fue justo el testimonio del playero cuando dijo, uno de ellos que dijo, no me quiero exponer. Sí, por eso inclusive nos fuimos de la playa ahí, de la estación de servicio, porque no quisimos exponer a... Cuando vimos que había muchos que estaban con temor, no quisimos también exponerlos a ellos. Pero permite entender lo que la gente está padeciendo y está diciendo, ¿no? Gracias.